MUNDODESCONOCIDO Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es Existe una poco conocida profecía que Buda entregó a sus discípulos. En ella se habla de una serie de eventos que desencadenarán el fin del mundo. El fin de los tiempos o el fin de los días, como lo quiera usted llamar. Es un periodo de tiempo futuro descrito de manera muy variada en todas las escatologías de la mayoría de las religiones. Una serie de acontecimientos mundiales que desatarán un clímax final. Muchas creencias mantienen una cosmología lineal con una serie de escenarios que al fin de los tiempos comenzarán a aparecer. Temas de transformación y redención humana son los que siempre se han mostrado en ese escenario. Por ejemplo el judaísmo, el término fin de los días hace referencia a ello con la llamada edad mesiánica. Es una especie de diáspora judía que terminará con la venida del mesías y la resurrección de los justos en el mundo venidero. Algunas creencias cristianas representan que el mundo llegará a su fin a través de una serie de eventos cataclísmicos. Seguidos por una resurrección de las almas de los difuntos y por supuesto el día del juicio. Todas las religiones hablan de ello. Podemos hablar incluso de la tradición védica. Cuando Aditi que es la madre de los ocho adillas o idades solares. Al final de la creación estos ocho soles brillarán juntos en los cielos. En el final de los tiempos. Pero vamos a centrarnos en lo que dijo Buda. Este peculiar personaje. Existe un curioso sermón. Que hace referencia a este momento final de la humanidad. En ese sermón Buda habla de como siete soles aparecerán en el cielo. Y como el planeta tierra será destruido después de muchos cientos y miles de años. A través de una serie de eventos cataclísmicos que os vamos a contar ahora. En primer lugar Buda dijo que la tierra sufriría una sequía muy severa. Debido a la falta de lluvias. Toda la vegetación y las formas de vida desaparecerán del planeta. En un segundo sol aparecerá el horizonte. Y como resultado en la evaporación de muchos arroyos y muchos estanques. Será el resultante de este segundo sol. El tercer sol cuando aparezca. Buda creará la evaporación de grandes ríos. Y de grandes afluentes fluviales. Después de este tercer sol. Y después de un largo lapso de tiempo. Llegará un cuarto sol. Un cuarto sol que aparecerá en el cielo. Creando la evaporación de los grandes lagos. Buda dice que después habrá otro largo lapso de tiempo. Donde aparecerá el quinto sol. Y los océanos se secarán lentamente. Quedando en ellos únicamente pozos profundos. Buda dice que después habrá otro largo lapso de tiempo. El sexto sol aparecerá. Y la corteza terrestre así como el núcleo. Se calentarán hasta temperaturas tan intensas. Que duran lugar a unas grandes explosiones volcánicas. Que producirán la destrucción total de la tierra. Quemándola. Y por supuesto llenando el cielo de humos. Eso es lo que cuenta Buda. Finalmente dice que habrá otro vasto intervalo. Para que llegue finalmente el último de los soles. El séptimo sol. Cuando aparezca el séptimo sol la tierra se convertirá en una ardiente bola de fuego. Y sus llamas se expandirán y se extenderán por todas las partes. Finalmente nuestro planeta explotará. Y desaparecerá por completo. Fijaos que curioso porque la manera que Buda predijo el fin de la tierra. No suena mucho a una teoría científica. A las teorías científicas modernas sobre la destrucción de los planetas. Y del propio sistema solar. Se parece bastante. Buda también menciona claramente. Que todas las formas de vida desaparecerán antes de la transición del segundo sol. A partir de entonces la tierra será ya un planeta muerto. Listo para su destrucción eventual. Los siete soles mencionados en el discurso. Probablemente hagan referencia a varios planetas del sistema solar. Que se calentarán y brillarán como estrellas. Debido a algunos cambios o actividades que el sol produzca. Modificando sus fuerzas gravitatorias. La forma que describe el secado del planeta tierra. Recuerda el llamado efecto invernadero. De ese que tanto hablan. Y que nosotros tenemos serias dudas de que exista. Los sucesos quizás así. Hubieran sido pasto de otros planetas. La ciencia oficial dice que es lo que le ocurrió a Marte. Como sabéis también nosotros discrepamos. Sobre la ciencia oficial. Pero si sabemos que en Marte hubo en una ocasión ríos y océanos. Porque claramente. Las líneas que aparecen en su superficie y en su geografía así lo indican. Se parece bastante a la idea que Buda entrega. Buda mencionó este sermón para recordar a sus discípulos la naturaleza impenetrable del mundo. Y que nuestra existencia está sujeta a la decadencia y la renovación. Los ciclos de los que tanto hablaba Buda. Es curioso ver como en textos de miles de años de antigüedad. Parece ser que están contando cosas muy parecidas a las que describe la ciencia. Con otro tipo de lenguaje. Tal vez Buda tuvo acceso a ese conocimiento de alguna manera. En esa iluminación y en ese nirvana Buda pudo ver el fin del mundo. Quizás sí. Pero vamos a dejarlo aquí. Como siempre decimos sin más desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.